Sigue disfrutando De la mejor música De la mejor música Juntos Rock DJ Juntos Porque si tú no la tienes Ella busca ya otra cita Y nosotros que estamos casando En la calle en la boca Usando películas Porque si tú no la tienes Ella busca ya otra cita Y nosotros que estamos casando En la calle en la boca Usando películas El Cártel Records Hoy voy a beber Y te llamaré Y te llamaré DJ Pero es que no sé por qué Cuando tomo bien se guste y te quiero comer Te quiero comer Don't understand what's going on here Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime quién me amas Y dime quién me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que por mí suspiras Si te engañas Si te engañas no me olvidarás Ayer me besaste y no pude esperar Y me bailaste hasta el amanecer Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Porque ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volver la vez Y que los tragos Hicieron estragos en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa Que me interese Si no hay un día Que no pare de pensar En su belleza Y que los tragos Hicieron estragos en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa Que me interese Si no hay un día Que no pare de pensar En su belleza La, 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 no lloremos bien y vamos pa' la discoteca mami La, 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 mami no más lágrimas Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies This is it, get ready Yo no quiero volverte a ver Oh, 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 oh La que yo tengo ahora me sier Oh, 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 oh Ahora me quiero en tu cama Ella nunca te va a aparecer Te lo digo No, 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 no No son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las compare Girl, wind up on my body, girl, wine like it's a carnival Girl, me love the way you're your wine for me Girl, the wine is so emotional, so wind up on my body, girl D-Y-U, come wine, girl, it's like for me How y'all feel that, yeah Sígueme, que sigo, mami, que para romper que no estamos Bailando, nos desquitamos del mal de amor que nos han causado Well, if come the thing, they call the patch and the twine for the girl that we know for guys one time Yo don't know how we go, yo, yo don't know how we go Si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pare Acerca ya mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pare Acerca ya mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales